qué tal mi gente de Asado Mancú, bienvenidos a un nuevo video, hoy me encuentro aquí en la UREL mi gente, unos amigos que me invitaron acá a comer un hermoso chancho ya mi gente, vamos a hacer los asados al tanque al estilo de Asado Mancú, así que vamos a empezar a preparar el chancho, y por eso le traigo a Juan Carlos mi pana, venga Juan Carlos, mi colinero estrella de la vamos a hacer una maravilla de como este, bueno ya vamos a hacerle esta, vamos a hacer de este chanchito una maravilla, vamos, córele, 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 vamos a la mesa, vamos a hacer maravilla miren, así que acompáñenme, vamos a cortar mi gente la cabeza, oye está bien muchachos, esta es la cabeza cortada, vamos a cortar ahí las panitas, las panitas, vamos a sacar el brazo mi gente, vamos a sacar la costilla aparte, bien, vamos a hacer una al tanque, o sea que es la que le dicen pata de chancho, si es la maguita, es la maguita, vamos con la otra, da la vuelta, vamos con la otra, vamos con la otra, que es la que pasa, que es la maguita, y eso, es un chancho, y eso, hay un chancho, hay un chancho, hay un chancho, un sancho tiernito, tiene como 50 libras miren esa belleza vamos a hacer un corte de aquí en la mitad 1, 2, vamos vamos a hacer una buena frita de aquí también la grasa que va acá arriba la grasa vamos a sacar toda la grasa que es la grasa para hacer la frita vamos a hacer un corte de aquí vamos a hacer un corte de aquí vamos a hacer un corte de aquí Gracias por ver el video. Vamos a hacer un chincharrón en mi gente. Hacemos una apretada. Miren, aquí está todo lo que es. Los cueritos, lo más feo es el chanchis. El chanchis, le ponemos agua. Agüita, solo agua. Agua y sal, y sal. Y le ponemos la cerveza. Cervecita, mi gente. Cervecita. Listo. Vamos para el tanque. Aquí solo mancú, solo con sal. Nada, nada que al niño, condimento, solo sal. Mi gente. Solo salsita. Si no, ¿cómo estamos aquí? Solo sal, sin condimento. Yo tengo mi parrigada. Si no, asado mancú. Solo con sal. Y la gente me comenta, mancú, ¿qué le pones? Dime la línea. Mira, aquí se pone la sal. Mira, la sal. El cuero sí es bastante. No tengas miedo en el cuero. Cero químicos dañinos para el ser humano. Los ganchos, los ganchos. Claro. Vamos, vamos. Vamos. Vamos con uno. Adiós, Juan Carlos. Buen día del campo, gente. Este es el procedimiento ya final, ya para el asado, para el asado mancú. Ya que estas son las pancetas que se cocina acá. Puede ser otro tipo de cortes también. Ya con un dólar de carbón, vea la cantidad de carne que puedes asar. Y donde puedes conseguir este tanque, este ahumador, en la página oficial de mancú. Ahí puedes conseguirlo. En el tamaño que desees. Más grande, un poco más grande. El tamaño que desees. Según tu necesidad. Y tu negocio. Dale. Estamos aquí en La Breta. Con toda la gente de La Breta. Mira, mi chas que me invitaron a comer un chancho. Aquí está el compañero de la guillesa. ¡Ven, chas! ¡Viva! Bueno, hermano. Yo estoy contento de haber estado aquí en el pueblo de La Breta. Yo también estoy agradecido por todos mis amigos de Guayaquil que han venido aquí a mi cumpleaños a disfrutar de este lechón. Ahora sí, vamos a deshuesar esto porque vamos a hacer brindada. No quiero que coman un hueso a la gente. Porque aquí son medio niñados, ¿sí, no? Claro. ¡Viva la Breta! ¡Aquí! ¡Viva la Breta! Música Entonces son las clases de Mancú Miren, miren, miren Mi olor, el sabor Y solo sal, miren, solo sal Miren, miren Esto sí es Calidad Miren Miren Música 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 Excelente, riquísimo Oye, esa yuca Esa salsa ¿Cómo le hace Mancú? Esta salsa compañía de qué? Tregir, tregir ¿Ya? Sí Muy buena Esa es la famosa chimichurri Esa es la famosa chimichurri Esta la hacemos nosotros Al estilo Mancú Vean muchachos, prueben el chimichurri Por eso tiene ese color, esa textura y el sabor Si han probado en otro lado ese chimichurri Es solo perejil con agua Y ya se sabe Llegó No entraso Lo dejamos ¡Vamos allá, guys! Volvemos en una hora. Ven, mi gente, miren el decoro de chancho. El techo en el taller. Vamos a ver por acá. Los costillitos. Miren, 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 miren esta belleza. ¡Vamos! Sonido para mis oídos. Ven, mi gente. Vamos a probar un cuadrito de chancho. Miren, miren esa belleza. Vean. Ay, ay, ay. Sonido para mis oídos, ven. Sonido para mis oídos, ven. Miren, miren, miren. Ven, miren. Coman, coman, coman. Vamos, vamos, muchachos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Solo con sal, nada más. Solo con sal, nada más. Y tres garrotazos. Y tres garrotazos. ¿Cómo es chonca? Delicioso. Este es el ajicito, el ajicito. Este es el condimento perfecto. Miren esta belleza que hicimos con un banquete. Como el chancho que me lo llevo Carlos aquí en Laurela. Ven, miren, miren. Esto es la belleza. Mmm. Maravilloso. ¿Qué tal? Yo le doy las gracias por el chancho que me hiciste por tu cumpleaños. Así que, viva con ellos. Juan Carlos. Ven. Con la ayuda de Juan Carlos aquí. Hicimos esta comida posible para toda la gente de Laurela. Amigos, todos, digan, todos. ¿Cómo que ven a todos? 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 Señoras, buenas tardes. Venga, venga, venga. Todo fue improviso. Todo fue así. Mi mamá que viene acá. Y toda la gente de la concreta. Hay bandejas, cocinas, todo. Así que... No. 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 No.